Todos alguna vez hemos sufrido Unos más, otros menos Pero los que han vivido en carne propia una pérdida tan grande Me van a entender No hay dolor más grande que perder a un padre, dijo un día un amigo Y al paso del tiempo se me fue mi viejo y ahora soy testigo Sientes en el alma un dolor profundo Sientes que de pronto se te viene el mundo Quieres escapar de la realidad, no quieres sufrir, no quieres llorar Unos alertaban a los que lloraban pues querían al hombre Otros murmuraban, no les dejó nada, dicen que era pobre Si en verdad supieran que lo tuvo todo Un millón de amigos y en casa un tesoro Cariño a gran él, nadie como él Todos respetaban al viejo y se fue Si supiera como lo extraño viejo Pero sé que un día vamos a estar juntos Para siempre Madre, ya no llores Madre, ya no llores, mira que las flores se están marchitando Se te fue un amigo que estuvo contigo, fueron muchos años Mira cuánta gente vino con papá Quieren despedirlo porque ya se va Soy una canción y es para el viejón Por si no lo saben la compuse yo A pasar el tiempo y vieran que lo extraño como el primer día Y aquellos consejos que me dio mi viejo nunca se me olvidan Recuerdo ese tiempo cuando yo era niño Oigo sus regalos y no más me río Nunca olvidaré al señor aquel Porque fue mi padre ese que se fue Nadie es eterno en el mundo Ni teniendo un corazón Que tanto siente y suspira Por la vida y el amor Todo lo acaban los años Dime que te llevas tú Si con el tiempo no queda Ni la tumba, ni la cruz Cuando ustedes me estén despidiendo Son el último adiós de este mundo No me lloren que nadie es eterno Nadie vuelve del sueño profundo Sufrirás, llorarás Mientras te acostumbras a perder Después te resignarás Cuando ya no me vuelvas a ver Música Música Adiós a los que se quedan Siempre les quise cantar Fuerte y que la gocen mucho No lloren por el que se quedan Que para siempre se van Lloren por el que se quedan Si lo pueden ayudar Música Cuando ustedes me estén despidiendo Con el último adiós de este mundo No me lloren que nadie es eterno Nadie vuelve del sueño profundo Sufrirás, llorarás Mientras te acostumbras a perder Después te resignarás Cuando ya no me vuelvas a ver